África Zafari tiene un inquilino de rasgos singulares, cuya peculiar fisionomía puede causar mucha ternura. La llama, pariente de los camellos, originario de los Andes, Patagonia y Tierra del Fuego en Argentina. También lo encuentras en Bolivia, Chile, Paraguay y el sur de Perú. Bueno, pues las llamas son originarias del sur de América, las encontramos en Bolivia, en Perú, prácticamente desde Chile, en los Andes. Es una especie, de hecho es el animal de carga originario de América. Su reproducción es sencilla, a pesar de que el periodo de gestación de estos animales es de 11 meses y medio. La reproducción de lo que es las llamas no es tan difícil cuando logras acoplar los grupos machos-hembras, aquí tenemos aproximadamente unas 30 llamas. A las llamas se les puede considerar como animales de uso múltiple, pueden ser utilizados como animales de carga, ya que tienen la capacidad de transportar hasta 75 kilogramos. Algunas personas ya las usan igual como mascotas y hasta como cargadores de bolsas de palos de coles. Entonces, de la llama prácticamente se utiliza todo. Su piel para hacer desde luego ropajes, la lana, su piel y vísceras para hacer instrumentos musicales, hasta su excremento. Algunas tribus lo utilizan para la presión. Lo que más gusta de las llamas y que ha provocado su crianza en otras partes de América es su rusticidad y que son animales de bajo requerimiento de proteína. Por lo tanto, no necesitan de suplementos alimenticios ni cuidados especiales, lo que genera que su tiempo de vida se extienda. Como casi todos los animales en cautiverio llegan a tener un periodo de vida mayor, en vida libre llegan a ser de 25 hasta 30 años. Socialmente son polígamos, ya que el macho dominante forma un harem de varias hembras y se comunican a través de vocalizaciones poco perceptibles para los humanos. Se pueden formar manadas muy grandes, algunas veces podemos ver la manada de más de 20 de estos animales o grupos pequeños, como en esta ocasión, que tenemos cuatro en esta zona solamente. Desde que se han puesto al descubierto sus grandes bondades como animal de trabajo, de compañía y también de todos los productos y materia prima que generan, la llama ha iniciado un proceso de conquista del mundo entero. Son animales diurnos, específicamente cuando amanece o cuando empieza a oscurecer que no hay tanto sol, estos animales empiezan a tener un poco más de actividad. No pierda la oportunidad de conocer estos animales en African Safari. No pierda la oportunidad de conocer estos animales en el mundo entero.